estar adentro. Fallaba Manuel Hernández, con fortuna la pelota le quedó a May, colocando por círculo central ahora para Leandro Sosa, volcado a la izquierda. Largo pelotazo de Sosa, volcando a Espetal, le ganó bien la borda. ¡Ay! El Pumita, pifia de un lado, pifia del otro, pifió el Pumita, Rodríguez, sacó Jonathan. Revienta hacia adelante, parecía falta de Fagundes, deja seguir Férez. Avanza Franco Fagundes, mirá cómo pica Castro Fagundes, colocó la octava por derecha para Zavala. Se mete en el área Suárez, Zavala, al medio, Suárez no pudo, rebote, Fagundes, ¡gol! 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 ¡Gol de Nacional! Gol de Franco Fagundes, la inició el propio Franco, en la mitad de la cancha, hizo una patreada muy buena y el pase que le pone a Zavala es majestuoso. Y Zavala la sirve al medio, no llegó Suárez, la pelota lo sorprende, a Conde rebota y Fagundes llegó. Solo para empujar la bailecito mediante el gol. Festeja Fagundes, festeja Nacional, que en cuatro minutos le ganó un acero de rubio. Gran comienzo de Nacional en el partido, ya había tenido alguna situación, no de peligro, pero si es donde te das cuenta que Nacional estaba enchufado, intenso, recuperando alguna pelota en ataque, con los laterales bien subidos en la cancha. Y aparece antes de los cinco minutos esta jugada que estaba describiendo Juan, que fue notable, muy bien terminada, muy bien ilvanada. Gran participación de Zavala para esclarecer lo que el propio Fagundes había arrancado prácticamente que en el círculo central. Y después de soltar para Zavala, fue a buscar en zona de definición como número nueve, aprovechando los movimientos de los compañeros adentro del área, quedó solito, solo tuvo que empujarla. Otro gol, uno nuevo, otro más para el 10 de Nacional. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. 44 minutos y monedas del primer tiempo, se equivocó Silveira, recuperó bien Jonathan Rodríguez. Pelota para Franco Fagundes. En la mitad de la cancha aparece el 10, Fagundes con el cambio de frente. Mirá que pelota le puso el Pumita Rodríguez al medio, Rodríguez la pasó, Rodríguez la tenía que haber pasado y no la pasó. Ese fue el error de Nacional, la pelota de Fagundes, una delicadeza de Franco. Una exquisitez del 10 de Nacional, si el Pumita tocaba al medio era gol de Castro, pero lo quiso hacer él. Otro lindo pase de Fagundes, Suárez, ¡gol! Locura, locura, locura. ¡Gol! Gol de Nacional, gol del pistolero, gol de Suárez. Pero déjenme hacer un párrafo aparte para Fagundes. Porque le metió un pase al Pumita anterior, asesino, al horror Rodríguez. Y en la recarga le metió un pase a Suárez. Y Luis dijo, Franco, esta vez te doy la asistencia. Salió Conde a chicar, definió muy bien Suárez, cambiándolo de palo. Medio gol de Fagundes, medio gol de Suárez. 2 a 0 Nacional sobre Danubio. Que llega este segundo gol, tal vez en el momento más incómodo de Nacional. En donde le costaba generar peligro. En donde habían algunos circuitos, pero esos circuitos no se terminaban. Fagundes, de lo más destacado del tricolor en la primera mitad. Con chispazos, pero con apariciones soberbias para un pibe que se metió de lleno en el equipo titular en este 2022. Y después lo que te decía de Suárez. Cuando lo veo jugar, me preocupa de cara al Mundial. Cuando lo veo definir, me da una tranquilidad bárbara de cara a la Copa del Mundo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. ¡Grrrr!